Yo sé que tú piensas en mí, tú dices que no pero sí A mí no me miente Discúlpame si te mentí, no fue mi intención ser así Déjame que intente comenzar de nuevo Tú quieres, yo quiero, esto no pa' luego, no, no, no Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego, no, no, no No lo pienses mami tanto, dale y ven, 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 ven No lo pienses mami tanto, dale y ven, 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 ven Aquí, tú conmigo solo, ven, 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 ven No lo pienses mami tanto, dale y ven, 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 ven Aquí, tú conmigo, dale No lo pienses mami tanto, dale y ven, 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 ven No lo pienses mami tanto, dale Ven, 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 ven aquí tú conmigo solo Ven, 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 ven No lo pienses mami tanto, dale Ven, 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 ven aquí tú conmigo Dale, dale Dale, dale, no lo pienses mami tanto, dale Ven, 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 no lo pienses mami tanto, dale Ven, 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 ven aquí, tú conmigo solo Ven, 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 no lo pienses mami tanto, dale Ven, 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 ven aquí, tú conmigo, dale